Más claro no canto un gallo en Olancho, han sido contundentes los ganaderos en el departamento. Si no hay un justo y precio, a partir de mañana ningún litro de leche llegará a las procesadoras y se anuncian las tomas de carreteras y las tomas de las empresas procesadoras de productos lácteos. Escuchemos a uno de sus representantes. Nosotros tenemos un mandato claro de no llegar a acuerdos porque hoy era el día de negociar, eso lo habíamos hablado muy claro en la reunión anterior, nosotros tomar nuestras propias decisiones y una de las decisiones es no entregar leche y de ser necesario también tomarnos la leche. ¿A partir de cuándo no entregar leche? A partir de mañana, ya eso lo hablamos antes de que llegara la ministra, tenemos ya el visto bueno de la asamblea de la nueva entrega de leche y de ser necesario pues la paralización. Así están las cosas, así se las cuento. Oscar Valdés, Noticieros Hoy mismo, Catacamas. Gracias compañeros de Noticieros Hoy mismo, desde Comayagua les informamos que el director del Hospital Santa Teresa ha revelado este día que de manera inexplicable desapareció una computadora con información administrativa del gobierno anterior en este centro asistencial y será el Consejo Nacional Anticorrupción quien investigue este caso. Escuchemos al doctor Kelvin Flores, director de este centro asistencial. Sí, se robaron una computadora, la computadora que estaba en el área administrativa y pues está en investigación, se está investigando. Es la información administrativa del hospital, estaba todo ahí y desafortunadamente para un abrir y cerrar de ojos se perdió. Ya inclusive el Consejo Nacional Anticorrupción se hizo presente al hospital y ya se está investigando. Es lamentable lo que pasa en nuestro hospital, pues la verdad todos tenemos derecho al hospital, a un ambiente íntegro, a una salud que sea para todos equitativa y pues lamentablemente son cosas que pasan, pero pues afortunadamente ya estamos investigando esa situación. Probablemente pueda que tenga información confidencial, pero de eso pues no lo sé, no lo podría decir. Solamente sé que es del área administrativa. Las autoridades del Hospital Santa Teresa exigen que se deduzca responsabilidad si se comprueba un delito. Con este informe pasamos a los estudios principales de los noticieros hoy mismo. Desde Comayagua en Cámaras, Marmín Correa les informó Nelly Martín. Muy buenas tardes a todo el teleauditorio de noticieros hoy mismo. El Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad de Damlí detalló que se ha aprobado presupuesto para el tema de dragado en los principales ríos y quebradas de la ciudad de Damlí de cara a la llegada del invierno, esto en prevención para evitar el tema de inundaciones. Escuchemos al ingeniero Ovidio Mequilla. Sí, hay asignado para este año un millón cien mil empiras, un poquito más, aproximadamente un millón cien mil, de los cuales ya estamos trabajando en la perfilación y la preparación para que se contrate a la empresa o al contratista individual que tenga la capacidad para realizar su trabajo. Dentro de ello, ¿cuáles son los puntos a dragar en el castro urbano que se ha hecho vulnerable el tema de inundaciones? Bueno, empezamos en Zarzal, Gualiquembe, Bellavista, Santo Domingo, Vista Hermosa, Granjita y por el otro lado tenemos la Esquebrada de la Virgen, la Reforma, Tierra Blanca. Al final llegamos a las lagunas, el final es las lagunas. Estamos contemplando, bueno, esto fue originalmente priorizado por el ingeniero Morazán en su momento y ahora estamos dándole seguimiento al trabajo que él dejó. Asimismo, el ingeniero detalló que ya se está buscando también presupuesto para realizar lo que sería el dragado de ríos y quebradas, principalmente en el área rural, en el Valle de Camastrán. Continuamos ahora con más información a través de su telenoticero, hoy mismo Edición Estelar. Gracias, Kenia Cáceres. Vamos a saludar de inmediato a nuestras señales en directo. En la zona norte del país se encuentra Jason Maldonado en San Pedro Sula, en la Ceiba Naúm Monge y específicamente en Ciguatepeque está nuestro compañero Omar Valenzuela, quien nos tiene información sobre una propuesta de una diputada para homologar títulos universitarios de las universidades privadas. Usted nos explica, Omar. Muy buenas tardes, Jacqueline Redondo. Justamente me encuentro en este momento en el municipio de Taulavé. Esta es la cobertura que tiene el noticiero hoy mismo. Miren ustedes, y así es, para homologar esos títulos, la diputada Rebeca Ávila por el departamento de Comayagua ha presentado y este está en una comisión de dictamen para posteriormente presentarlo a una despensa de debate. Pero escuchemos a la abogada, en este caso Rebeca Ávila, que nos amplía sobre este tema. Cuando un joven viene y entra a una universidad privada, a una universidad extranjera, cinco o seis años en la universidad, muchos de estos jóvenes con préstamos personales para poderse graduar, obtienen su título universitario, pero en ese momento tienen que ir a homologar su título porque se graduaron en una universidad privada o una universidad extranjera. ¿Dónde van a homologar su título? A la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y esto nos conlleva un promedio de uno a un año, muchas veces siete meses, ocho meses con suerte. Esto lo digo por la experiencia personal que lo viví con uno de mis hijos cuando se le homologó su título de una universidad privada con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Escucharon ustedes a la abogada Rebeca Ávila justamente sobre este beneficio que viene no solamente para la universidad autónoma, sino que para todas las universidades, pues en este caso del país. Justamente desde el municipio de Tablavé, vuelvo con usted, Jacqueline Redondo, a través de Noticieros Hoy Mismo, periodismo completamente en vivo. Gracias, Omar. Y de Ciguatepec, ¿qué vamos a pasar hasta la ceiba? Una un monje nos tiene más información sobre el plazo para presentar informes a la unidad de Política Limpia. Así es, muchísimas gracias, Jacqueline Redondo. Y es que este vence el 16 de este mes de mayo, por lo cual, según los informes de las autoridades a nivel nacional de los comisionados de la Política Limpia, un 70% no han presentado el informe. Es decir, los políticos aún están en deuda para presentar estos informes en cuanto a lo que se ha solicitado por parte de los entes competentes. Escuchemos a Germán Espina, quien es el comisionado de la Ley de Política Limpia. Efectivamente, el 16 de mayo se cumple el plazo para presentar el informe de gastos de campaña de los candidatos, alcaldes, diputados y presidentes que participaron en las acciones primarias y generales. Estamos aquí en la ceiba instalando una estación de rendición de cuentas con el apoyo del AMON, del programa de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Y, por supuesto, estamos invitando, ya sea alcaldes y diputados que fueron electos o no, que rindan cuentas, que presenten su informe, porque en toda la campaña política de los candidatos ofrecieron a sus electores rendir cuentas y ser transparentes. Entonces, hay que cumplir con esa promesa de campaña. Si no, habrá sanción moral o ética. Y, por otro lado, la no presentación del informe entraña una sanción fiscal que anda entre los 10 y 15 salarios mínimos. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la tarde-noche. Desde la ciudad de Puerto de la Ceiba, regresamos nuevamente al estudio principal en Tegucigalpa. La empresa de energía Honduras, EEH, realizó una conferencia para referirse a los últimos comentarios vertidos por funcionarios estatales. Una de las consideraciones y la motivación de ese decreto es que se dice que hay demandas y se están promoviendo demandas y que existen deudas por parte de EH hacia el Estado de Honduras de más de 10 mil millones de lempiras, cosa que es falsa. No existen deudas por parte de la empresa hacia el Estado de Honduras por esas cantidades. Número uno. Número dos, es falso también que existan demandas del Estado de Honduras hacia la empresa de EH. Se ha querido manipular la información presentando una tutela sumaria en donde el Estado, que es básicamente una queja de que no tiene acceso a la información, cuando nosotros estamos diciendo todo lo contrario, que es mentira. Estas acciones desmotivan la inversión extranjera, asegura el apoderado legal de EEH. En un país aún del tercer mundo, pero que obviamente pretendemos vivir en un Estado de Derecho en el que se garantice la inversión extranjera, que haya seguridad jurídica, no podemos hablar del tema de expropiación. Y todos estos hechos y todas estas acciones obedecen directamente a eso. El diálogo sincero y con respeto podría ser una solución a la que EEH está a la disposición de realizar con las autoridades gubernamentales. ¡Apoderado legal de EEH! ¡Apoderado legal de EEH! Tunota.com Honduras, diputado Mauricio Rivera y simpatizantes causan disturbios en Ciudad Mujer. El Universal México, extiende en contingencia ambiental en el Valle de México. Prensa Libre Guatemala, precio de los combustibles en Guatemala. Presidente Alejandro Yamatey afirma que analizan compra de carburantes en bloque para obtener mejores precios. La Prensa Gráfica El Salvador, secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken condena espionaje de periodistas en El Salvador. La Prensa Nicaragua, Instituto Nicaragüense del Seguro Social, castiga el gasto en atención a pensionados y contribuyentes, pero no escatimen el gasto salarial. La Nación Costa Rica, presidente de Costa Rica Carlos Alvarado, alega problemas de trámites para vetar ley mordaza. Y la Prensa Panamá, en dos semanas nueve provincias registraron un aumento en la incidencia de casos de la COVID-19. Mayra Mejía, Noticieros Hoy Mismo. Vamos nuevamente hasta la Ceiban, a un monje. Usted nos habla de la intervención de un instituto en este lugar. Así es, Jacqueline Redondo, televidente de Noticieros Hoy Mismo. Y hablamos del Instituto Técnico del Litoral Atlántico del país. Pero Gustavo Bustillo tiene todos los detalles. Escuchemos. Una comisión interventora nombrada por la Dirección de Educación en el Departamento de Atlántida, visitó este día el Instituto Técnico del Litoral Atlántico para la investigación de supuestos actos de corrupción en dicha institución. No hay ningún causal. Le hemos preguntado nosotros a esa Junta Interventora que cuáles son las denuncias que tenemos nosotros, ¿verdad? Y dónde está el oficio del señor Ministro de Educación. Exponda para que faculte al director departamental formar una comisión, que igualmente el ministro tiene que facultarla, y para que intervenga el colegio a través de una denuncia y que se pique la denuncia. No hay ningún tipo de argumento. Es el argumento que dicen de que no se han presentado informes económicos en los años anteriores. Y eso no es cierto. Nosotros tenemos nuestro finiquito y tenemos nuestra constancia de liquidación de fondos hasta el 2021. Según informaron miembros de la comisión, al director se le entregó una notificación donde le indicaron que el instituto iba a ser intervenido. Sin embargo, este se rehusó a firmar la notificación y además giró instrucciones de no entregar ningún informe a las autoridades de educación. Por los hallazgos que tenemos, yo creo que a partir de ayer que se le entregó la notificación al director que no la quiso firmar, él sabe cuántos días tienen para cumplirse. Y sabe también, él tiene abogados, él sabe quién es su jefe inmediato superior. Yo sé lo que ando haciendo mi trabajo y tengo mi notificación y él sabe a qué atenerse, no soy yo que le puedo decir a qué. Él ya tiene una notificación a partir de ayer. Ya lleva 24 horas. Entre los hallazgos encontrados hasta hoy figuran la falta de pagos por más de siete meses a motoristas de los autobuses de la institución. En la ceiba, Gustavo Bustillo, noticeros hoy mismo. El ITLA es uno de los centros más emblemáticos del litoral atlántico del país y que ha formado a cientos de alumnos que ahora representan a empresas de suma importancia acá en la región del litoral Caribe hondureño. Esto es lo que podemos informar. Regreso nuevamente a Tegucigalpa. Buenas noches. La noticia positiva es presentada gracias a Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. En la zona norte, una salvadoreña ha creado una escuela de arte-terapia. Kenia Chinchilla, usted nos amplía. Buenas noches y muchas gracias ya aquí en Estudios, televidentes y noticeros hoy mismo. Así es. En la noticia positiva de hoy presentamos la historia de Nora Palma. Ella ha combinado su profesión de la psicología con su pasión, el arte, para emprender con una escuela de arte-terapia. Escuchamos la historia a continuación. Bienvenidos a mi escuela emocional del arte, Eva Nora. Decidí abrirla en pandemia el 16 de octubre del año pasado porque yo volví a pintar y recordé lo feliz que estoy pintando y cómo el tiempo se me va. Entonces renuncio a mi trabajo y estoy como emprendiendo, creando algo que amo y que me gusta y gracias a Dios ha tenido mucha aceptación. Estoy integrando el método cognitivo-conductual que es una terapia dentro de la psicología que nos ayuda como a desarrollar un pensamiento con conciencia a la hora de actuar con el arte. Entonces con los niños estamos trabajando sobre emociones, pero también a mejorar nuestra conducta. Se llama Escuela Emocional del Arte Eva Nora, está en Facebook, en Instagram está como evanora.art y mi número de teléfono es 8859-7103. Para apoyar a Eva Nora y su escuela pueden escribirle al número de teléfono 8859-7103 y su escuela está ubicado en Villanueva Cortes. Esta es nuestra noticia positiva de hoy. Regresamos a estudio, Jackie, buenas noches. La noticia positiva fue presentada gracias a Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. Tenemos a continuación Lo Último en Noticias. Esto es Lo Último en Noticias. Han decomisado droga. Jason Maldonado en San Pedro Sula nos explica. Muchas gracias, Jacqueline Redondo Vázquez, televidente de Noticieros hoy mismo. Lo Último en Noticias, tal y como usted lo menciona. Esto se registra en la colonia Porfirio Martínez del municipio de Lloro, en el departamento de Lloro, donde tras un allanamiento de morada, la Dirección Policial de Investigación Criminal ha encontrado en el interior de esta vivienda más de 1.500 envoltorios de supuesta marihuana, los cuales estaban escondidos en el interior de unas caletas en el techo y atrás de unas puertas, según dice el informe de las autoridades policiales, donde tras recibir la denuncia y tras las investigaciones, cayeron de imprevisto y en eso, tras ver que las autoridades policiales llegaron, las personas que estaban en el interior de la vivienda huyeron, pero según las mismas autoridades ya se tiene información preliminar de quiénes son los sujetos que se dedican a la venta y distribución de drogas en este sector, por lo cual en las próximas horas se estaría emitiendo una orden de captura. Reiteramos, la Policía Nacional en la colonia Porfirio Martínez del municipio de Lloro, en el departamento de Lloro, ha decomisado más de 1.500 envoltorios de supuesta marihuana. Con esta información, con las últimas noticias, yo retorno con usted. Estas son las noticias más importantes en nuestros titulares. Los titulares son presentados por el nuevo Dynamax Plus. Un plus de potencia, un plus de protección, uno, una energía diferente. Tras polémicos tuits, la embajadora de Estados Unidos y el canciller hondureño dialogaron y las relaciones entre ambos países siguen fortalecidas. Despido de cinco gerentes municipales enfrenta al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, y al vicealcalde Omar Menjíbar. El diputado Mauricio Rivera, de Libre, encabezó protesta que desembocó en actos vandálicos contra instalaciones de Ciudad Mujer en la capital. Domingo llega a misión de la ONU a reunirse con varios sectores para establecer o no la instalación de la Sisi, confirmó secretario de Transparencia. Ministerio Público investiga planillas fantasmas en administración anterior de la Alcaldía de San Pedro Sula. Detienen camión en México, donde viajaban migrantes hondureños con destino a Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, da positivo por COVID-19. Los titulares fueron presentados por el nuevo Dynamax Plus. Un plus de potencia, un plus de protección, uno, una energía diferente. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Por el licenciado Edgardo Melgar, le saluda a Jackie Redondo. Las bases del Partido Libertad y Refundación Libre continuaron con sus protestas en diferentes instituciones del Estado, en demanda de plazas. Esta vez, el turno le tocó a Ciudad Mujer en la capital, donde la manifestación, encabezada por un diputado de Libre, dejó varios ventanales quebrados. La noticia del día es presentada por Cooperativa Elga. Afíliate y gánate uno de los 50 paquetes, todo incluido a Roatán. Fuiste a puesta de dedo y el diputado fue 57 mil marcas. Las instalaciones de Ciudad Mujer sufrieron hoy los ataques de los militantes de Libre, que quebraron ventanales exigiendo el nombramiento de una de sus partidarias en la regional de Choluteca. El diputado de Libre por el Departamento de Choluteca, Mauricio Rivera, piedras en mano encabezó el nuevo zafarrancho que destruyó propiedades del Estado. En el video, Rivera aparece vistiendo una camisa rosada y junto a un grupo de enardecidos seguidores, exigiendo a la directora de Ciudad Mujer que diera la cara y profiriendo contra ella un rosario de insultos. Tienen que estar a favor de las mujeres, no es corrupto. Minutos después, la delegada presidencial de Ciudad Mujer, Tatiana Isabel Lara Pineda, en un comunicado público denunció el hecho y responsabilizó al diputado Rivera de las acciones criminales y vandálicas al poner en riesgo la integridad física de los empleados de esta entidad. El día de hoy, 4 de mayo de 2022, las instalaciones de la Dirección Nacional del Programa Presidencial Ciudad Mujer, ubicada en la colonia Alameda, han sido sitiadas y atacadas por un grupo de personas encabezadas por el diputado de Choluteca, Mauricio Rivera. El diputado y las personas que lo acompañan están tirando piedras, quemando llantas, quebrando varias ventanas, dañando puertas del edificio, ocasionando daños a la propiedad del Estado y privada y, sobre todo, poniendo en riesgo la integridad y vida de 48 personas que laboran en esta institución y nos encontramos atrapadas y atrapados. Respetamos el derecho al reclamo, pero en esta ocasión la exigencia del señor Mauricio Rivera es que se contrate como coordinadora administrativa del Centro Ciudad Mujer de Choluteca a la señora Ondina Marcela Mendoza, quien no reúne ninguno de los requisitos exigidos para el puesto. Denunciamos y responsabilizamos al diputado Mauricio Rivera por sus acciones criminales y vandálicas al poner en riesgo a nuestro personal, por todos los daños ocasionados a las instalaciones de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer y por las presiones reiteradas para pretender imponer su voluntad y capricho. En las últimas horas ha circulado un cruce de textos de mensajes por WhatsApp, supuestamente del diputado de Libre Mauricio Rivera y de Tatiana Lara, a quien se refiere en forma intimidante. Lik, de las 30 personas que entrarán supuestamente mañana a Ciudad Mujer, ahí va Marcelita, ¿por qué no responde mis mensajes? Es importante esto para nosotros. No van a entrar 30. El puesto al que ella aspira aún no se cambia. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para que se efectúe su nombramiento, Lik? Ella forma parte de un proceso de selección. Serán entrevistadas varias personas antes de tomar la decisión. Usted no entiende que es mi derecho como primer diputado. Y además que ya tiene consenso de los tres diputados, usted se cree dueña de esta institución. No colme mi paciencia, licenciada Tatiana, que usted está ahí puesta de dedo, más yo estoy puesto por más de 57 mil votos del pueblo. Espero me resuelva esta semana ese nombramiento o tendré que tomar acciones en defensa de nuestro derecho. En un audio que circula en redes sociales, Mauricio Rivera asegura que como primer diputado por Choluteca, está en el derecho de exigir puestos para sus seguidores. Y les advierto, les advierto a todos los ministros, al diputado Luis Ortega y Giovanni Martínez, que a Mauricio Rivera se le respeta porque soy el diputado más votado de Choluteca. Ayer seguidores de Libre protagonizaron un zafarrancho en el Hospital del Sur, en Choluteca. Hoy, el blanco de la furia de los enardecidos activistas políticos, se trasladó a Tegucigalpa para dejar evidenciado que el gobierno debe bajar la cabeza y ceder a las presiones de los políticos de oficio, comprometidos con intereses personales y no con el pueblo que le dio el voto. Para Noticieros Hoy Mismo, Elvira Espinal. ¿Y cuáles son las acciones que ha tomado la directora de Ciudad Mujer en las últimas horas, Ricardo Benedict? Buenas noches, Jacqueline Redondo, amigos televidentes de hoy mismo. A las dos de la tarde, la delegada presidencial del programa Ciudad Mujer se presentó al Ministerio Público para presentar denuncia en contra del diputado Mauricio Rivera. Al salir, esto fue lo que dijo. Bueno, he venido al Ministerio Público para presentar una denuncia contra el diputado Mauricio Rivera por los actos criminales y vandálicos que él dirigió junto con un grupo de personas el día de hoy en la mañana en el edificio donde funciona la Dirección Nacional del programa Ciudad Mujer. ¿Por qué contra el diputado? Pues el diputado era quien encabezaba este grupo de personas, ¿verdad? Que se presentaron a nuestras oficinas, comenzaron a quemar llantas, a golpear las puertas, dañando las puertas, a tirar, me voy a quitar la mascarilla, a tirar piedras, quebraron varios vidrios de la institución y sobre todo pusieron en riesgo la integridad física de los funcionarios del equipo de trabajo que me acompaña, de más de 40 personas que me acompañan en la Dirección Nacional del programa Ciudad Mujer. ¿Cuál era el objetivo del diputado Rivera? El diputado Rivera me ha venido presionando, ¿verdad? Y quiere utilizar sus influencias para obligarme a nombrar a una persona en el Centro Ciudad Mujer de la ciudad de Choluteca. Esta persona no reúne los requisitos que el manual operativo y los diferentes protocolos exigen para este puesto, ¿verdad? Entonces, ante mi negativa de nombrar a esta persona y no aceptar las imposiciones del señor Mauricio Rivera, él me amenazó diciendo que iba a tomar acciones y bueno, algo que yo jamás esperé, ¿verdad? De un diputado, pues llegó con estos actos vandálicos a agredir, quebrar ventanas, quemar llantas, frente a una institución del Estado. ¿A qué otras instancias va a llegar usted ahora? Bueno, ahorita en el Ministerio Público, ¿verdad? Se están, ya se me va a asignar a una fiscalía, ya sea de la corrupción o delitos comunes, y pues vamos a llegar a las instancias que sean necesarias. No es posible que este tipo de situaciones ocurran en nuestro país. Hay que sentar un precedente para que las personas que se creen con derechos a utilizar sus influencias políticas, no en bien del Estado, no en bien de las mujeres a las que yo me debo, ¿verdad? Entonces, sentar un precedente para que no sigan ocurriendo este tipo de casos, ¿verdad? ¿A qué se expone con esta denuncia interpuesta por usted del diputado Mauricio Rivera? Pues habrá que ver qué determina la fiscalía, ¿verdad? Y la investigación, hay daños fuertes a la institución, ¿verdad? Pero sobre todo el uso de influencia, ¿verdad? De manera desmedida, es interponerse en las labores de un funcionario público, ¿verdad? Jacqueline, fíjese que los supuestos delitos cometidos por el diputado Mauricio Rivera, que establece prácticamente la denuncia, son tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público, usurpación, daños, tráfico de influencias cometidas por el funcionario público. De acuerdo a la denuncia y a lo que planteó la abogada Tatiana Isabel Lara Pineda, no descarta hacer o implementar otro tipo de acciones de tipo legal y es posible llegar aquí hasta el Congreso Nacional para denunciar al diputado Mauricio Rivera, que es diputado de Libre por el Departamento de Chaluteca. Este es nuestro informe con usted. Ricardo, vamos a verificar qué tiene tunota.com a esta hora de la noche, cuando son las 7 con 11 minutos, y vamos a ingresar como cavernícola. Así tildó analista a diputado Mauricio Rivera tras disturbios en instalaciones de Ciudad Mujer. Es lo que está titulando tunota.com, luego de haber consultado a varios analistas, pues uno le dijo como cavernícola. Así tildó al diputado Mauricio Rivera, uno de los analistas consultados por tunota.com. La noticia del día fue presentada por Cooperativa Elga. Afíliate y gánate uno de los 50 paquetes, todo incluido, a Roatán. En las últimas horas, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, despidió a cinco gerentes municipales, lo que ha generado malestar en el vicealcalde y otros funcionarios de Libre y de otros partidos independientes. Según el alcalde Roberto Contreras, el despido de los cinco gerentes municipales fue porque no alcanzaron los objetivos esperados. Nosotros hemos estado trabajando con los equipos integrados, tanto de Libertad y Refundación, nuestra candidatura independiente y el PSH, por 14 semanas. Al hacer ahora lo que es el análisis de alcance de objetivos, nos dimos cuenta que cinco gerencias definitivamente no dieron el resultado que esperábamos y por tal razón procedimos a despedir. Tres gerentes de Libres y dos gerentes de la candidatura independiente nuestra. Ya se le había advertido al abogado Mengíbar que las tres gerencias de él no estaban funcionando bien y que tenía que proceder a despedirlos él. En este caso no lo hizo y el día de ayer tomé la decisión yo de despedir cinco gerencias. ¿Por bajo rendimiento? Bajo rendimiento, no alcance de objetivos. Y hacer la aclaración también que la cuota de poder de Libertad y Refundación sigue sosteniéndose con sus seis gerencias. Lo único que le estamos pidiendo es que, por favor, ubiquen gente que pueda seguir el ritmo de trabajo que nosotros llevamos a fin de desarrollar San Pedro Sula. Mientras el vicealcalde Omar Mengíbar considera que estos despidos son injustificados y que se debe a arrebatos emocionales del alcalde. Me parecen injustificados estos despidos y me parece que provocan innecesariamente una situación de crisis que no lo merece la ciudad, que no lo merece el gobierno municipal. ¿Para usted está él provocando una crisis a lo interno de la municipalidad con estos despidos? Pues me parece que sí, porque ha generado inconformidad. Mire, él pareciera que desconoce que aquí hay una fuerza política que es el Partido Libre y esa fuerza política ni siquiera está bajo mi control, las acciones que pueda tomar. Porque lo que está haciendo es poniendo en precario el acuerdo que nosotros suscribimos. Y si ese acuerdo no se sostiene, se puede generar una crisis, porque el partido tiene derecho. Mire, aquí nosotros cuando competimos en una contienda electoral, le ofrecemos a la población un proyecto alternativo al que está gobernando actualmente. Y la gente se decidió por ese proyecto. Nosotros tenemos derecho a impulsar ese proyecto. ¿Problemas de inestabilidad tiene el alcalde con este tipo de decisiones, vicealcalde? Mire, yo a él le he dicho, tiene que controlar mejor sus emociones. Si a él no le simpatiza el comportamiento, la conducta de alguien, tiene que ver la manera correcta, adecuada al comportamiento de un gobernante para dirigirse a sus subordinados, para dirigirse a la población y resolver las situaciones de la mejor manera. Pero no puede ser que la solución de los casos las tome bajo el ímpetu de las emociones. No se perdona. Para el vicealcalde Omar Mengíbar, esta situación estaría abriendo una nueva división al interior de la Municipalidad San Pedrana y solicitó audiencia de descargos para los cinco gerentes municipales despedidos. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Esto es Lo Último en Noticias. Lo Último en Noticias, sucesos, Jason Maldonado en San Pedro Sula. Muchas gracias, Jackie Redondo, televidente de Noticieros, hoy mismo. En el segundo anillo de San Pedro Sula, a la altura del sector conocido como Las Anonas, en el carril de norte a sur, lamentablemente se registró un trágico accidente. Un accidente vial que dejó como resultado el conductor de un camión muerto. Según testigos, al momento de que el conductor iba de norte a sur, la cabina de donde él iba manejando, el seguro se desprendió, por lo cual se levantó. Y eso hizo que él perdiera el control y posteriormente fuese a impactar con un poste del tendido eléctrico. La víctima ha sido identificada preliminarmente como Dennis Sánchez, quien laboraba en una empresa distribuidora de electrodomésticos para el hogar. Ya las autoridades policiales han llegado hasta este punto y se está a la espera de realizar el levantamiento cadáverico correspondiente, por lo cual se registra un fuerte congestionamiento vehicular a esta hora de la noche, reiteramos, en el segundo anillo del boulevard del norte que conduce hacia el sur de San Pedro Sula. Con esta información yo retorno con ustedes. Gracias, Jason. En otro tema, tras el polémico intercambio de tuits entre la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, y el canciller de Honduras, Enrique Reina, hubo un diálogo entre ambos y desvanecieron los malos entendidos y aseguraron que la relación entre ambos países sigue siendo amplia. La polémica que para algunos reflejó un roce entre los diplomáticos se produjo cuando la embajadora de Estados Unidos en nuestro país escribió en su cuenta en Twitter, La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y, como escrito, nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora. A lo que el canciller de la República contestó, Señora embajadora, usted ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre política interna, la que no contribuye a las buenas relaciones con Estados Unidos. Y ante la incómoda situación, el canciller dijo hoy. Nos comunicamos con ella cordialmente anoche, hablamos de que estos mecanismos de conversación pues se deben mantener a los niveles adecuados porque cualquier expresión pública podemos contestar de manera transparente a cualquier preocupación que tenga pues también generan unos mecanismos que podrían, como le digo, entorpecer lo que se está negociando de manera tan delicada para el futuro del país. Se debe alejar cualquier preocupación que se tenga sobre esta temática. Como le digo, es una relación amplia con los Estados Unidos, una buena relación. Seguimos manteniendo el mejor nivel de conversaciones y como tal, como le digo, en una relación uno habla de manera clara y franca con sus amigos. Así que creo que eso es lo más importante. Y no tardó el subsecretario de Estado de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José Fernández, en postear también en su cuenta de la misma red social. Estados Unidos está listo para trabajar en estrecha colaboración con Honduras para realizar las reformas necesarias para mantener las luces encendidas y promover la seguridad energética para el pueblo de Honduras. Tomarse el tiempo para resolver este complicado sector generará enormes dividendos económicos a corto plazo. Casi de inmediato, el canciller respondió. Señor subsecretario Fernández, gracias por su mensaje. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro seguirá trabajando con los Estados Unidos y encontraremos los puntos de coincidencia para restaurar el Estado de Derecho y la seguridad jurídica perdida en los últimos años. A propósito del tema, la embajadora Dogu se reunió hoy con el secretario de Energía Eric Tejeda y demás autoridades de esta secretaría en un primer acercamiento. El diálogo se centró sobre los alcances del proyecto de la Ley Especial para garantizar el servicio de energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social. El Poder Ejecutivo envió hasta el Congreso Nacional un decreto para la reforma energética en el país que contempla una nueva ley que busca rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y reformar el sector eléctrico del país. Claudia Almendares, Noticieros, hoy mismo. Y esto ha posteado la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu. Nos reunimos para hablar sobre las reformas energéticas y cómo promover la cooperación sobre seguridad y migración. Trabajaremos juntos para avanzar nuestras prioridades bilaterales en camino a la cumbre de las Américas. El secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Edmundo Orellana confirmó que el próximo domingo arribará al país la misión exploratoria de la Organización de las Naciones Unidas ONU para reunirse con distintos sectores a fin de establecer si se instalará en el país o no la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras. Una semana sería el tiempo que estaría en el país la misión exploratoria de la ONU para determinar si se instala o no la Sisi. Este domingo llega la misión exploratoria que se va a reunir con autoridades, con sociedad civil, autoridades del Ejecutivo, del Congreso Nacional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, en fin, de todas aquellas que han identificado ellos que es necesario entrevistar para tener la información que ellos necesitan para hacerle un informe al señor Secretario General de Naciones Unidas y de ese informe que se tomen las decisiones en relación de una propuesta que tendrá que llegar oportunamente al gobierno para comenzar a negociar un convenio en relación con la instalación de lo que se ha dado en llamar Sisi. Esta misión arribará en el mejor momento para el país, para comenzar a trabajar, ya que Honduras tiene una imagen dañada, según la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción. Honduras sobresale en Centroamérica, sobresale como el país más corrupto, el más impune, el más pobre, el más injusto, el menos desarrollado. Tenemos el índice de percepción de la corrupción en el 2021 más bajo de la región, con un puntaje de 23, mayor nivel de impunidad con 59.69 según el índice global de impunidad del 2020. Las autoridades del CNA serán los primeros en reunirse con esta misión exploratoria y la Presidente Xiomara Castro conocerá los alcances de la misma una vez que finalice la ronda de visitas, según el Secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en Mundo Orellana. Alex Lainez, Noticieros Hoy Mismo. La Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción firmó un convenio con el Consejo Nacional Anticorrupción en aras de reforzar el combate a la corrupción en el país. Cada vez que alguien hunde sus uñas en el Tesoro Nacional, hay un hospital que no se construye, hay una escuela que no se construye, hay profesores que no se contratan, hay médicos que no se contratan, hay caminos, carreteras que no se construyen. ¿Y quiénes son los que sufren? Pues las nuevas generaciones. De lo que sí se trata es de registrar este momento como la punta de lanza para construir una política pública en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad, de sumar esfuerzos, ideas, de plantear soluciones y conducir la gestión pública a un sitial en donde ostentemos los mejores indicadores de calidad de vida, con acceso a crecer sanos, a profesionalizarnos, a trabajar y emprender. Solo así podemos lograr un verdadero camino con una política transparente que refleje los espejos y no espejismos de la realidad que tanto estamos acostumbrados. La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, Gabriela Castellanos, confirmó hoy que cesará en sus funciones el jefe de la unidad de investigación, análisis y seguimiento de casos, el doctor Odir Fernández. El doctor Fernández, quien cesará en el CNA en las próximas semanas, tomó la decisión para asumir otros retos personales. En un comunicado, el CNA agradeció a Odir Fernández y destacó su valentía en los últimos ocho años para luchar frontalmente contra la corrupción en el país. Los pacientes oncológicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social tienen tres meses de no recibir medicamentos y continuar con sus tratamientos. Un joven que ayer compró su motocicleta le tomó fuego hoy mientras la conducía a inmediaciones de la colonia 15 de septiembre de la capital. Bajo fuertes medidas de bioseguridad, retornaron a clases presenciales los alumnos del Centro Educativo Básico Ramón Rosa Nº 2 en la capital de la República, dividiendo en dos grupos cada sección, además del uso de la doble mascarilla en los escolares. Con el retorno de las clases presenciales en el sistema educativo público, los escolares deben tener al menos dos dosis y las instalaciones deben contar con el servicio de agua potable. Alex Lainez, Noticieros Hoy Mismo. Vamos a una pausa al volver todos los detalles sobre si instalarán o no un nuevo peaje en San Pedro Sula. La alcaldía municipal sanpedrana busca habilitar nuevamente la caseta de peaje en el Boulevard del Sur para pagar un préstamo de mil millones de lempiras que será utilizado para descongestionar el Boulevard del Sur en la zona norte del país, en San Pedro Sula específicamente. Estos fondos se buscarán vía préstamo que se pagaría a través de la habilitación de la caseta del peaje en el Boulevard del Sur. Estos fondos los podemos obtener vía préstamo sindicado a través de la banca, solicitando al Congreso que nos podamos sacar este préstamo, resolver ese problema y el repago se podría dar a través de un peaje que se pueda cobrar cinco años. Una vez pagada la obra se elimina el peaje y no es mala noticia, es buena noticia porque un vehículo que transita de San Pedro Sula y va para Cofradía se tarda hora y media en llegar, consume más o menos galón y medio de combustible que son como 160 lempiras y solamente paga 10 lempiras, va a llegar en 20 minutos a su casa y se va a ahorrar por lo menos 140 lempiras. Por su parte el vicealcalde Omar Menjíbar mencionó que ellos como institución política no van a permitir que se vuelva a habilitar un peaje en ese boulevard. Él está planteando eso, mire, los peajes tienen una representación simbólica del imaginario colectivo que nosotros creemos que debe respetar, o sea, han simbolizado una especie de abuso y además ha sido una fuente de corrupción impresionante para esta alcaldía. No compartimos la idea de los peajes, por supuesto nosotros vamos a hacer nuestra oposición a esa idea, pero al final de cuentas el alcalde es el administrador de acá y las decisiones que son de este tipo las toma la Corporación Municipal. En todo caso la batalla la tendremos que dar a la Corporación Municipal. El descontento de los sanpedranos no se hizo esperar con la noticia de la habilitación del peaje. No, pues está mal, hombre, porque la situación no está para andar pagando peajes ahorita, está fea la cosa. ¿Cuántas veces tiene que cruzar usted por aquí por el boulevard? Ay, ve que cruzamos hasta dos, tres veces. ¿Y pagar diez lempiras? Sí, hombre, sería injusto para nosotros los pobres. Para las personas que les toca viajar hasta cuatro veces de San Pedro Sula hacia Cofradía aseguran que sería un trancazo para su bolsillo volver a habilitar el peaje en el boulevard del sur. Yo creo que sería un robo para el pueblo, pues porque las carreteras ya están pagadas, ya sería injusto pues cobrar esto sabiendo cómo está la vida ahorita y en verdad no se puede volver a lo mismo. La alcaldía lo que quiere se supone es mejorar, habilitar para poder, para que no se arme con gestionamiento. ¿Sería justo abrir el peaje? Sí, lo hacen, sí, pero acuérdate que ese es cuento chino de toda la vida, que hacen y hacen y nunca se mira la obra. Ellos cobran y cobran y no se mira pues el dinero que cobran ni que se invierte. Este es el antiguo peaje ubicado en el boulevard del sur frente a Chamelecón, que será nuevamente habilitado según el alcalde Roberto Contreras a partir de septiembre. para captar los fondos y pagar el préstamo de mil millones de lempiras que se ocuparán para descongestionar el tráfico en el boulevard del sur, en San Pedro Sula. En cámara, Tony Hernández, José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Peaje que ya había sido cerrado, están planteándole envolverlo a abrir. En otro tema, hoy se cumplen dos semanas de asambleas informativas del personal de salud en el hospital psiquiátrico Mario Mendoza, por lo que centenares de pacientes retornan a sus lugares de origen sin haber recibido atención. Doña María, de 79 años, llegó desvaneciéndose desde la madrugada al hospital Mario Mendoza, procedente del municipio de Talanga, Francisco Morazán, en busca de medicamentos, y se encontró con un no estamos atendiendo debido a las paralizaciones de los médicos. Es que vengo a cobrar medicina, dijeron ahorita que no, que no hay entrada, que se vaya para su casa. Si no aguanto ni un día tomar medicina, no aguanto. Nadie, nadie, vivo sola, vivo sola. Muchos pacientes más están en la misma situación. Sí, desde que yo tengo tres días que no tomo y ya estoy arrojando. ¿Tres días sin medicamento ya? Sí, ya estoy arrojando y solo tomo una por noche, pero ya tres días ya. Más bien me vine a pie por no, al bus no, a arrojar. La falta de medicamentos en el psiquiátrico agudiza la situación de los enfermos. ¿De Guaymaca? ¿Y desde qué hora salió de Guaymaca? Yo me vine de ayer porque me fracturó el niño y entonces hoy voy a lograr sacar porque no hay dinero para estar viniendo aquí. No, dijeron que no, que no están trabajando, dice. El muchacho lo necesita porque no tiene nada de medicamento. Y el medicamento no tiene que fallarle. Al pasar los minutos, doña María fue atendida. Sin embargo, muchos otros tuvieron que regresarse a sus hogares sin medicamentos y sin atención, con la necesidad de tratar enfermedades delicadas. Erika Romero, Noticieros hoy mismo. Padres de familia y maestros de la escuela pública de aplicación musical en San Pedro Sula lanzaron hoy un llamado de auxilio debido a que la infraestructura de la escuela está en deterioro por la falta de apoyo de los gobiernos municipales anteriores. Los daños son evidentes en techos y el cielo falso en la mayoría de las aulas de la escuela musical, causando que los alumnos reciban clases en los pasillos. Tenemos 15 cubículos que son donde se hacen las prácticas, tenemos 6 cubículos donde son los espacios de los docentes, tenemos 3 aulas totalmente deterioradas donde hemos tenido que habilitar otros espacios físicos para poder atender a los niños, pero las clases de música no tienen espacio. Entonces hay que andarlos acomodando a donde se puede. Los padres de familia esperan que el nuevo gobierno y la alcaldía municipal ayuden económicamente a levantar esta escuela musical ubicada en la colonia Los Alpes, en San Pedro Sula. Esta es una plataforma ideal que la sociedad tiene para formar este recurso valioso y incentivar el arte, que eso es lo que queremos llamar la atención de la sociedad, de nuestro gobierno actual, para que, por favor, nos visiten, que nos apoyen. Este centro educativo musical es el único público en San Pedro Sula y que hoy clama porque se le apoya económicamente para que muchos niños sigan creciendo en el arte musical. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Y aquí en Tegucigalpa dan respuesta al centro educativo Daniel Casco en la colonia Buenas Nuevas, en la capital. Y esto ante el llamado de Noticieros hoy mismo por el riesgo al que se exponen maestros y alumnos debido a la precaria condición en la que está el centro educativo. Luego de que Noticieros hoy mismo, mediante una denuncia evidenciara las deplorables condiciones de la escuela Daniel Casco, autoridades llegaron al lugar a levantar informes para comenzar con las reparaciones. Primeramente agradecerles a ustedes porque este medio, pues, nos hemos dado cuenta de que la cobertura que tiene, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, pues, ayer se pusieron a las disposiciones, vino el ministro de construcciones escolares, Juan Carlos Cuello. Aquí ya ellos ya van a venir a hacer los respectivos estudios. Los demás nos dijeron, ya nos pusieron en contexto con el ingeniero de obras, que es el ingeniero Melvin Núñez, que es el que va a venir a hacer el respectivo estudio. A la par de esta escuela está un centro prebásico Buenas Nuevas, inhabilitado, por lo que docentes piden nuevamente resurja. El centro decayó y fue cerrado por baja matrícula. Y me entero que hay matrícula nuevamente porque el centro que asistían los educandos de esta colonia fue cerrado. Por lo cual pido apoyo a las autoridades que nos apoyen a habilitarlo. Están matriculados 25 niños. Maestros señalan, menores no tienen dónde recibir el pan del saber y las condiciones de aprendizaje de los mismos cada vez se empeoran. Tuve la oportunidad de estar atendiendo niños de básica y pude detectar las falencias que existen en estos niños en cuanto al motor fino. Por lo que el prebásica es urgente y es necesario que se habilite en este sector. Agilizar las acciones en escuelas a nivel nacional es de emergencia porque actualmente al menos un 70% del total de más de 23.300 centros educativos se encuentran en las mismas condiciones. Erika Romero, Noticieros hoy mismo. Molestos denuncian desperdicio de agua potable los habitantes de la colonia Las Palmas en la capital debido a que desde hace tres días se desperdicia el vital líquido y manifiestan que en sus casas no les llega el agua potable. Al menos 13 días sin agua potable denuncian los habitantes de la colonia Ato de En Medio en el sector número 9 y expresan que tienen que aprovechar los camiones cisterna para al menos llevar un balde con agua a sus hogares. Una vez por semana y con poca presión llega el agua potable a la colonia Tres Caminos en la capital expresaron los residentes de la zona manifestando que no es suficiente y que las autoridades del SANA deben visitar el lugar para identificar cuál es el inconveniente y darle una solución lo más pronto posible. 15 días sin agua potable contabilizan los habitantes de la colonia Prados Universitarios y de la residencial Maya en la capital, los cuales exigen a las autoridades correspondientes solventar el problema porque no pueden permanecer sin el vital líquido. Lorendolmo, Noticieros hoy mismo. Vamos de inmediato a una pausa comercial. Cuando regresemos tenemos todos los detalles. La Policía Nacional toma posesión de control de la tolva. Ya volvemos. La Policía Nacional asumió hoy el control de la cárcel de máxima seguridad La Tolva en Moroselí, El Paraíso. Este es el segundo centro penal cuyo mando es pasado por las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional y su director será el subcomisionado Daniel Molina. Ya ha iniciado este proceso de transición de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Es así que ya son dos centros penitenciarios los que se ha recibido de parte de Fuerzas Armadas. El primero fue el Centro Penitenciario Nacional de Támara y en las últimas horas se ha recibido el mando del centro penitenciario de Moroselí, El Paraíso, conocido generalmente por la tolva. El cambio de mando de los presidios será progresivo. Ya este proceso traerían pendientes seis establecimientos penitenciarios, incluyendo Ilama Santa Bárbara, conocida como el Pozo 1. Y es de esta manera en que se va a continuar con estos trapazos de mando. Además, piden agilizar las audiencias virtuales en las cárceles. Justamente en las últimas horas se sostuvo una reunión de trabajo con dependencias del Poder Judicial y agencias de Estados Unidos en busca de apoyo para poder restablecer las audiencias virtuales y de esta manera darle celeridad a la situación jurídica de estas personas privadas de libertad. Recordemos que cerca del 50% de la población en privación de libertad está en condición de procesado. Los oficiales de la Policía Nacional han recibido diversas capacitaciones sobre el manejo de los centros penales. Yaqui Redondo, Noticieros, hoy mismo. Gracias a voluntarios defensores de derechos humanos, varias familias migrantes que permanecían en Danlí lograron llegar a los Estados Unidos. Autoridades municipales de Nueva Arcadia Copán ejecutan varios proyectos de infraestructura para darle una vivienda digna a familias de escasos recursos. Habitantes de La Pimienta y Oro solicitan el apoyo del gobierno para culminar proyecto de energía eléctrica y así fortalecer el desarrollo de la comunidad. Lorendolmo, Noticieros, hoy mismo. En el marco de la celebración del Día Mundial de Libertad de Prensa, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas desarrollaron el conversatorio titulado Libertad de Prensa y Prensa Responsable. Entre los panelistas hubo periodistas destacados como Aldo Romero, periodista de Noticieros Hoy Mismo, Dunia Orellana, fundadora de Reportar Sin Miedo, Amy Padilla, cofundadora de Criterio HN y Jorge Soma Riva de la Red de Desarrollo Sostenible. Bueno, hoy hemos tenido un importante conversatorio con diferentes sectores ligados al periodismo, los medios de comunicación y organizaciones de periodistas orientados a reflexionar sobre la legislación que limita y que atenta contra la libertad de prensa y el trabajo de los periodistas. Hemos coincidido en que en efecto desde los estados se están promoviendo iniciativas orientadas a limitar el acceso del público a la información, restringir los contenidos que se publican en los diferentes medios informativos, particularmente a aquellos que se consideran que no son favorables o afines a una causa política o estatal. Hemos reflexionado sobre la necesidad también de establecer una visión más amplia de la agenda periodística, más allá del simple hecho de la cobertura por sí. Así que el impacto del rol social que tenemos en los medios de comunicación y particularmente de los medios responsables, de los medios tradicionales con enfoque de país, desde donde se debe seguir contribuyendo a la democratización de las instituciones. Bueno, el informe de reporteros sin fronteras ayer nos puso en evidencia, somos el último lugar, solo superando a Cuba en libertad de prensa. Honduras es el país donde más se violenta el derecho de libertad de prensa, donde más se limita el derecho de los periodistas a informar. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros a esta hora de la noche. Este es el posteo de Odir Fernández, que formaba parte del Consejo Nacional Anticorrupción y que ya hoy hemos sabido que por tener retos personales ha dejado la institución. Para dilucidar especulaciones, aclaro que con Gabriela Castellanos mantengo una amistad, admiración y respeto, por lo que hasta el último día estaremos trabajando en conjunto los casos a impulsar desde el CNA Honduras. Asimismo, descarto cualquier interés de asumir funciones públicas. Será en un par de meses que finalizaré mi actividad profesional en el CNA, acción que corresponde al impulso de proyectos profesionales y académicos. Mientras tanto, estaremos trabajando junto con Gabriela Castellanos en líneas de investigación que evidenciarán casos de corrupción de impacto, ha posteado el abogado. Bueno, no hay tiempo para más, solo para agradecerles su fiel sintonía y también recordarles que pueden actualizarse a través de nuestras redes sociales en las diferentes plataformas. Los esperamos mañana a las 7 de la mañana. ¡Gracias!